Yo me voy para allá que pa' sufrir lo que he sufrido Mejor es disfrutar que los problemas no merecen la pena Y ya está, yo escucho la música rasta Ya venga con el hip, ya venga con el hop Ya venga con el missy, missy no Singalán, Singalán Dime dónde está mi cacho pan, dime dónde está mi cacho pan Eso mi cosa tan, es mi Zaragoza la ciudad sin ley ¿Qué creéis? ¿Qué podéis? Enseñar al sensei Pero al fin resistir no sabéis Martalena ves el sitio de place, a vain, a vain Es mi Zaragoza la ciudad sin ley Duplay para la tribu, niño rap, suscley Saben que calle siempre fue mi sensei Y en mi jersey doy muerte al rey Zaragoza sabe que yo soy de ley Si quieres que te leito con algún delay Duplay para la tribu, niño rap, suscley Si la ignorancia se asoma Lárgala pronto chacho, dile que no es broma Entre goma, rey, sodoma La gente entra en goma Se asoma su propia cargoma Si se presenta la quema Si el teorema se ingesó lo de su esquema Si el tema se vuelve cadena Yo te esperaré en la mandalena Mi sin Es mi Zaragoza la ciudad sin ley Duplay para la tribu, niño rap, suscley Saben que calle siempre fue mi sensei Y en mi jersey doy muerte al rey No agarrando a llave que yo soy de ley Si quieres que te leito con algún delay Rapsuscley El niño de la selva Y en realidad es poco me Es el tribu de ellos DJ Carti El nene, no Ey, yo, Alfonso Va a fallar La, 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 la tribu se leca